Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a las caras del FUTB. Hoy estamos desde una icónica cancha de la ciudad de San Cristóbal, la cancha del Pocho, sí señor. Y estamos con Ramón Yzenausi, el Pocho, el primero. Lo estamos haciendo a nombre de Optica Wilson. Optica Wilson tiene buenas noticias. Ahora todo su sistema operativo funciona con energía solar. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Ramón Yzenausi. De verdad que, Pocho, es un honor para mí estar conversando contigo en esta instalación que tanta lucha significó para lo que fue la Fundación Atlántica de San Cristóbal, para hoy día esta nueva organización que estás dirigiendo y que tantos frutos le ha dado no solo al fútbol tachirense, sino al fútbol venezolano. Pero es bueno hablar de Ramón Yzenausi. Inicialmente, de cómo entró al fútbol y recordar dónde jugó al fútbol en su natal Argentina. Bienvenido a las caras del FUTB. Bueno, primero, buenos días y un millón de gracias en nombre de toda mi familia de que estén acá presentes en un lugar, como tú dijiste, que costó casi seis años y medio de recuperar. Y moviéndonos todos con el apoyo de todos los periodistas, de todas las personas, de todos los comerciantes que nos dieron la posibilidad de poder regresar a tener nuestra instalación. Esa es la presentación del lugar o el espacio donde estamos. Pero mi carrera empieza muy chiquito, en las categorías menores de Boca Juniors, donde nos tenían Juan Evaristo y Corsi, dos glorias del fútbol argentino. Y ahí empezó el primer movimiento serio. Porque antes empezó en el barrio, con las medias, con Pavel y jugando en la calle, con las pelotitas pulpo, que ya no sé si estarán, unas rojas y amarillas, de goma, que empezamos a patear con algo que rodaba por sus propios medios, ¿no? Bueno, fue un inicio muy lindo, muy lindo, Carleto. Porque primero me tenía que movilizar desde mi casa hasta la cancha de Carcarañá. O sea, atrás, cerca del riachuelo. Y después, por consejo de Nano Gandulla, otra gloria del fútbol de Boca Juniors, nos aconsejó que ahí, en ese momento, era difícil quedarse, que buscáramos otro espacio. Y fuimos. Y fui a mi barrio. Y Lalo García, que Dios lo tenga la gloria, era un pelado gordito como yo. Andaba con una bolsa de pelotas de pulpo, de goma. Y me llamó. Y me llevó con él para jugar en el Club Borriones. Y después en el Club Pampero de Lanús. Hoy, como si lo viviera hoy, ese señor se preocupó por mí. Me ayudó muchísimo. Pegó al hijo de él conmigo, el indio. Y empecé a rodar ya como con una institución. Ahí me enseñó él a limpiarme las velas, a cortarme el pelo, y a sacarme mi primer cédula. Es el pelado que me ilumina, que me cuida, que me da salud, que el recuerdo siempre permanente de él. ¿Y cómo te llegas al profesional, Ramón? Llego muy rápido. Voy a Lanús, quedo en Lanús. Nos juntamos con un grupo de jugadores bastante buenos. y Lanús nos da la oportunidad a un grupo, a la Chancha Ustú, a Carneval. No nos puedo nombrar a todos, sería muy larga la lista. ¿No terminaríamos? No, no terminaríamos, porque muy buenos jugadores. Y debutamos a Lanús a los 16 años, cuando no había cambios. El fútbol, empezaron los cambios después del Mundial del 66. Y yo jugué, tuve la suerte de jugar con poca edad donde jugaban los hombres. Y tuve la suerte de ascender de categoría con Lanús, Lanús estaba en la B, a la A, jugando contra Deportivo Español en la Cancha de Huracán, ganando 5 a 1 en ese partido. ¿Cuántos años en la máxima categoría en la Argentina? 10 años. 10 años de carrera. ¿Siempre con Lanús? Siempre con Lanús. No. Cuando me fraturé, me recuperé en Almagro, la recuperación a una fractura muy grave y después la oportunidad me la dio el Club Atlético de los Andes. El Club Atlético de los Andes después es el que interviene en el pase mío a Venezuela. Óptica Wilson informa a toda su clientela del Táchira, occidente venezolano y norte de Santander en Colombia, que ahora todo nuestro sistema operativo funciona con energía solar, lo que garantiza que nuestra labor no se detiene. Frente a la Biblioteca Pública de San Cristóbal. No vendemos lentes, vendemos salud visual. Y seguimos conversando con Ramón Echenausi El Pocho. Lo interrumpí justo cuando hablaba de la Avenida Venezuela. 10 años de profesional en la máxima categoría en Argentina. Arrancó a los 16 años, mucho tiempo con Lanús. Y llegó la gente de Venezuela a buscar jugadores argentinos. ¿Cómo es esa historia? Tengo que meter un bocadillo primero. Claro. Con el equipo que me enseñó a lo que es este ambiente de fútbol. Ese equipo fue mi casa. Ahí aprendí el club atlético Lanús, que está pintado dentro de mi alma, junto con la del portuguesa, que me dio la segunda posibilidad. de ser alguien en la vida. Donde aprendí todo. Estar en un hotel, tener uniformes nuevos, zapatillas nuevas, aprender a comer, aprender a escuchar para poder opinar. Lo que no tuve de estudio de pequeño, lo tuve de estudio de grande, en la convivencia con excelentes jugadores y nombrar al mayor de Lanús, a Héctor Guidi. y después llegué aquí por cuestión de que apareció el Tano Sabela, era un central que jugaba en Lanús conmigo, y apareció Gino Merlotti, Carlos Lanza y Pecaíto Rodríguez, buscando jugadores en Argentina para el portuguesa. Entonces, buscaron jugadores de cierta cantidad de dinero y se fijaron en mí. Fracasó la negociación mía con los Andes para venir aquí. En ese momento yo era el tercer mejor delantero de Argentina, detrás de Bóveda, Ponce y mi persona, Central, Boca y Club Atlético Lanús. La venida fue por un choque. Me avisa José María Muñoz que el día jueves en Radio Rivadavia, la oral deportiva, iban a nombrar la selección que iba a jugar la Copa Roca contra Brasil en la cancha de Boca. Era un honor para uno tener esa posibilidad donde la selección argentina se formaba nada más que con jugadores de Boca, de River, Independiente, Racing y San Lorenzo. Eran los equipos que formaban la selección. Y bueno, fue así que con el entusiasmo que me llamaban los medios a las 7 de la mañana para decirme cuando escucho a las 6 y media Radio Rivadavia hacen la lista y no aparezco. Y eras el tercer mejor delantero del momento. del momento. Y se lleva al Ratón Ayala que después fue figura pero era el 9 de las reservas de San Lorenzo. Entonces yo me enojo mucho, discuto mucho y le digo a la gente de los Andes que yo no voy a continuar jugando en Argentina. Y apareció el Portuguesa. 9 equipos de Argentina querían tenerme. Puedo nombrarlos con mucha tranquilidad. Pero Portuguesa me contrata por dos meses para que en la inauguración del Portuguesa tengan jugadores importantes en ese momento. Vino Rolando Irusta, Vino Carlos Horacio Moreno, Vino Pérez, bueno, Sosa, Jiménez, se me va a escapar alguno por el tiempo. Todos jugadores que vinimos a Venezuela y lo único que vine por dos meses fui yo. Pagaron un poquito más por el préstamo y los otros contrataron. Bueno, jugué en Portuguesa debuté, no fue muy buena la iniciación, los primeros tres partidos, el cuarto partido empezó a aparecer el Pocho y Portuguesa decidió comprar mi servicio al club. Llegaron por dos meses. Tengo 52 años. 6 de abril de 1972 a las 12 y 30 del mediodía pisé tierra venezolana, el trópico, el calorcito y la amabilidad. Me llevaron, me firmaron y debutamos en Puerto La Cruz contra el Anzuate los ocho y perdimos dos, dos cero o dos uno, no me recuerdo bien. el primer partido y ahí empezó la historia de Pocho en el Portuguesa. ¿Cómo te fue digamos que redondiendo en el Portuguesa? Bueno, ese club me declaró patrimonio del club. no permitió no permitió que yo me fuera al Cosmo de Nueva York no permitiendo que vaya estudiante de Mérida. Me acuerdo el doctor Carnevale se apareció un cheque en la mano el día que empatamos contra Uruguay con la selección de Venezuela y eliminamos a Uruguay del Mundial. Nadie se acuerda de eso. que Venezuela sacó a Uruguay del Mundial de su país porque son dos países que es uno. O sea, el Mundial de Argentina no lo juega Uruguay porque la selección de Venezuela Chiquichagua Marín hizo el gol y empatamos y lo sacamos. Ese día fue muy lindo porque veníamos de una huelga de jugadores profesionales porque no aceptaban de que principalmente yo jugara en la selección de Venezuela. Y después del partido lo más lindo que me pudo haber pasado fue que todos los muchachos que hicieron la huelga me esperaron junto con Carnevale que fue cuando me hizo la oferta este diciéndome que ojalá que muchos venezolanos lo hubieran puesto como yo le puse. Para mí un orgullo tanto para mí como para mis hijos para Daniel para Miguelito para Darío y especial a la jefa porque yo digo que ella fue la sabiduría la inteligencia una compañera especial para un deportista y para su familia. Desgraciadamente Josefina de Chenaus y lo está diciendo la jefa y antes de esta entrevista le decía yo a Ramón que Josefina con quien conservamos una amistad tremenda desde que apenas era un jovencito era un imán no solo para ellos sino para todos los que la conocían. En algún momento Ramón de Chenaus tuvo relación con el equipo deportivo Táchira a nivel directivo como director técnico y bueno su negocio que para ese momento se llamaba Pizzería Gol. Pizzería Gol. Era un centro de reuniones el Deportivo Táchira aparte que había un museo allí de fotografía pero volviendo al tema de portuguesa y con el honor que se merece Josefina de Chenaus y hoy no está presente con nosotros ahí es donde se equivocó el jefe porque yo digo que ella no se podía ir porque la familia las amistades la convivencia ella miraba y hablaba y ya solucionaba algo malo hicimos y nos castigaron con el valor más grande de la familia ella a pesar de todo lo que puedan llegar a decir ella no no se tenía que haber ido primero recordamos entonces Josefina de Chenaus y con muchísimo cariño porque ella vivió también esos momentos de gloria sí señor de portuguesa ¿cuántas veces fuiste campeón Pocho? con portuguesa ocho veces y con Lanús ocho veces con portuguesa contando todos los campeonatos y una vez con Lanús todos los títulos que tiene portuguesa estuve presente todas las copas todas las los torneos que jugó portuguesa siempre estuve presente este cuando decidí retirarme portuguesa no anduvo bien en el año 80 este me volvieron a buscar Dimas Alcedo Nadal me trajo de vuelta el portuguesa ante último no perdimos más no por Pocho sino por el cariño lo que eran mis compañeros conmigo y salimos segundo perdimos por casualidad el primer lugar y fuimos a la Copa Libertadores y el Catarroque me me regaló una opción espectacular de que la eliminatoria del año 81 contra Brasil y Bolivia me llamara para integrar a los 36 años la selección de Venezuela y lo hicimos correctamente perdimos con Brasil 1 a 0 y para qué para nosotros el 0 a 0 era ser campeones del mundo y sobre el final faltando no sé 8 o 9 minutos no recuerdo este un penal y nos ganó Brasil 1 a 0 con esa selección enorme que dicen por eso digo Venezuela me regaló todo creo no haberla defraudado creo que el honor que me hicieron de nombrarme para la selección de Venezuela no fue malo con un altercado muy feo pero al final hermoso cuando los compañeros los grandes jugadores venezolanos reconocieron mi labor nunca fui un fenómeno pero siempre traté de cuidarme para que la gente que que a veces no valoramos la gente que realmente nos quiere nos cuidemos demasiado hay gente que no le da de comer a un hijo para ir a ver un partido de fútbol y la mejor entrega que le podemos hacer es no parar de correr y dejar no he visto ninguna vez que insulten a un jugador que deja dentro de la cancha todo lo que tiene eso es lo más lindo el que te reconozca a mí me pasó en un partido hermoso contra el Real Madrid en el Olímpico de Caracas y perdimos creo que 10 a 1 o 10 a 0 10 a 0 no creo haberla cuando con Cunningham con todos los que vino el Real Madrid y la gente de Venezuela de pie me aplaudió y me reconoció mi trabajo Optica Wilson tiene buenas noticias ahora todo su sistema operativo funciona con energía solar no vendemos lentes vendemos salud visual bueno parte final de esta entrevista esta conversación tan amena con Ramón Echenausi y el Pocho hablamos de Daniel un gordito de Darío un flaquito que después se volvió gordito y de Miguelito otro flaquito apuerpadito así como su papá hoy día está gordito pero no tanto no está activo hablamos de lo largan lo largan a primera y no defraudan no defraudan Daniel que tiene más pintas de empresario Darío que pasó por el fútbol profesional pero se retiró temprano el mejor 9 y Miguel inolvidable era muy muy 9 Miguel que que dejó marcas imborrables por donde pasó y digo Miguelito casi me casi me mata el día de Ecuador el día de 3 a 3 donde lo nombraron el lateral mejor lateral de la Copa América partido con Estados Unidos con Estados Unidos hizo el gol y vamos a contar rápidamente Estados Unidos le valieron un gol que nunca existió nunca entró la pelota nunca entró y el público que estaba presente en el estadio en esa Copa América con el septuoso del lago de Venezuela y una jugada extraordinaria que la verdad es que se erita los perros de recordarla Miguelito Echenauzzi hizo el gol y una cosa que bueno lo hemos escuchado en español en inglés es una cosa extraordinaria un gran recuerdo yo digo que a ver empezando esto Daniel fue campeón nacional el gordito Miguelito también cuando era niño Darío un jugador buscado por todos lados un 9 muy bueno tengo los tengo los nietos tengo los nietos buenos jugadores y tengo los nietos buenos tengo dos ahora que están jugando aquí y que realmente creemos que tienen condiciones para llegar ojalá ellos tuvieran la suerte que ha tenido uno que ha conseguido un ángel detrás como Lalo García que me ha apoyado en todo y sigue apoyándome y te agradezco en nombre de toda tu familia de mi familia de toda mi familia y de todos los simpatizantes del Deportivo Tachira por el respeto y el cariño que nos tiene esperemos no defraudarlo hasta ahora la etapa principal mía que no sé hasta dónde va a llegar ojalá sea por mucho tiempo tiene detrás a los que enarbolan la misma manera si como como te puedo decir Miguelito Darío y Daniel siguen en el mismo ambiente de seguir trabajando por los niños de Venezuela por los niños de Venezuela porque como decíamos hace un momento de estas instalaciones y de las viejas instalaciones al lado del Estadio Polo Nuevo de San Cristóbal salieron muchos talentos para el fútbol venezolano no nos podemos olvidar de una señora y de un señor no he nombrado a Juancito Juancito mi hermano y a Lolita que está en la oficina y el respaldo de todo y a mi nuera que por muchos años han trabajado en la formación y a mis nueras porque realmente son el sostén de este momento que uno está pasando satisfecho porque mucha gente piensa ay que le voy a dejar a mis hijos le voy a dejar un edificio un carro una casa un terreno pero yo que los conozco desde hace mucho tiempo y que tuve el honor de conocer a Josefina yo los veo con dos tipos de herencias esa herencia de valores que dejó Josefina los valores de la casa los valores de darle la mano al amigo de ser solidario y los valores de Ramón Echenausi que ha ido de generación en generación que son los valores deportivos la verdad que nos nos identificas muy bien yo digo que si yo no hubiera tenido a Fina en la espalda empezando cuando nos casamos ya ahí mi carrera cuando nosotros nos casamos con Finita mi carrera se podía truncar porque yo tenía que ir al servicio militar y me tocaban los años de servicio militar y por ahí yo jugaba un par de años y en el servicio militar se hubiera perdido nos casamos y me quedé para poder seguir jugando cuando fue la lesión tan grave la compañera de estar todos los días y luchando fue ella o sea mi familia es Fina mi familia gira alrededor de Fina y independientemente de donde esté eso no lo va a cambiar nadie aparecerán personas esto lo otro pero lo de ella no ¿qué le debes al fútbol venezolano Ramón? el cariño el respeto el aceptar en los momentos malos el el apoyarme en cada momento independientemente en qué estado estoy cada vez que aparezco en algún lugar me acaba de pasar con mis hijos estando en en embarquecimiento en Acarigua la gente bajarse bajar la familia sacarse foto conmigo ¿qué le puedo decir? le puedo decir muchas gracias no sé si lo que estoy haciendo está bien o mal lo que sí es que le estamos poniendo mucho cariño tratamos de de que los niños sean los mejores personas no los mejores jugadores esa es la palabra amigas y amigos Ramón Echenauz comenzó a los 16 años 10 años en el fútbol profesional de Argentina llegó a Venezuela más de 50 años en el país estrella del portuguesa fútbol club estrella de la selección nacional de Venezuela porque se hizo venezolano Ramón Echenauz y gran formador junto con toda su familia de los nuevos talentos de las nuevas figuras del balompié venezolano ha sido nuestro invitado hoy aquí en las caras del fútbol Ramón de verdad que un orgullo haber conversado contigo haber compartido y tener la oportunidad de mostrarte una vez más ante el pueblo de Venezuela y del mundo yo decirte gracias sería poco de recordar que todavía estoy vivo y que sigo luchando por este fútbol y lo que sí quiero agradecer a personas un montón serían pero tengo que nombrar que no hay política hay deporte hay alegría y esos largos años de espera tengo que agradecerle al empuje a los alcaldes y gobernadores que pasaron por el estado para que tener otra vez nuestras instalaciones independientemente de qué partido son y tengo que nombrar a Juana tengo que nombrar a Sánchez Fran tengo que nombrar a una persona que la quería dejar para el último porque el cariño con el mío siempre va a estar yo al viejo al viejo Maslow Vladimir Maslow sí al viejo Maslow siempre independientemente de lo que pasó que hubo equivocaciones o algo nunca le voy a dejar de reconocer el apoyo que nos brindó para poder ser hoy Fundación Escuela de Fútbol Pocho y Genausi hubo un momento de de problemas equivocado de parte y parte pero mantuvimos este no el contacto pero sí el respeto hacia las personas que nos han apoyado entonces por ahí me olvido de algunos quiero que sepan que en este momento que es corto para poder agradecerle a todos decirles a las personas a los periodistas a los culpables de que esté aquí porque aquí hay culpables los puedo nombrar los culpables los nombro César Semidey sí Abelardo Campos Carlos Tolillano y todos los periodistas porque sería larga quisiera nombrarlos a todos muchos van a estar pero eso los tengo que nombrar porque esos fueron los que me llevaron al frente de Carlos Moreno para que yo sea el director técnico de las categorías menores del Deportivo Tache gracias por invitarme a este hermoso programa Ramón Echenauzzi hoy aquí el pocho en las caras del fútbol soy Carlos Luis Acondo gracias por su audiencia gracias por su audiencia gracias por su audiencia Gracias.